Bienvenidos a Última Hora, donde te damos la noticia tarde y a Última Hora. Mi nombre es Oscar Navarro y esta semana no está Antonio Sánchez, esta semana tenemos a Pablo Rosario. Buenas tardes mi gente, es un placer de embriagarme delante de todos ustedes. Eso es así, Pablito tiene un leve problema de alcoholismo, pero aquí en Última Hora aceptamos a todos y los queremos igual. No es un problema cuando es la solución. La solución corre en mi familia, nosotros tenemos el secreto. Y la razón por la cual Antonio Sánchez no está con nosotros hoy es que está de misión ahora mismo, corroborando nuestra primera noticia. Sí, está cubriendo unas noticias por allá, en la península ibérica, allá en España. Eso es así, tenemos los detalles. Toro Verde llevará a España la adrenalina y aventura que ofrecen en Orocovis. Que para los que no sabían, la adrenalina y la aventura es el mayor esporte de Orocovis. Guau, yo voy a llevar a mi hijo ahorita para allá, para Orocovis. En noticias de Shakira, que tenemos como 25. Shakira factura miles de dólares diarios por su nueva canción. En fin, Shakira descubre el antiguo método que los hombres llevan practicando durante 300 mil años, que es dejar de llorar y facturar. Eso es así, un saludo a la chica y aplauso a ustedes. Y en otras noticias de Shakira. Shakira rompe récord de mujeres despechadas en las redes papeloneando. Saludos a la campeona de papeloneo. Saludos a la reina del... Saludos a la campeona... Y en otras noticias de Shakira, mentira, mentira, estas son de Piqué, el caballero respondió a la línea de cambiaste un Rolex por un Casio. Y el hombre dijo, mira, que no importa qué reloj yo me ponga, el tiempo que yo perdí contigo, nadie me lo va a devolver. Exactamente, y él responde y añade, este reloj es para toda la vida. Así mismito lo escucharon, Piqué abandonó a su familia por un reloj. Y yo creo que fue una decisión bastante prudente porque todos sabemos que un reloj es para toda la vida y una mujer es para un rato. Exactamente, no pierdan su tiempo y consigas un reloj. Un reloj no te va a estar papelionando. Disculpen. ¡Un reloj no te va a estar papelionando! Ya, ya, ya podemos parar de reportar sobre Shakira, podemos reportar algo un poco menos negativo. Seguro que sí, hombre confiesa decapitación de su esposa en Texas. Oh, wow, 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 con un hombre así yo no sé quién no perdería la cabeza. Y en otras noticias menos negativas, Rocky the Kid confirma que ya no va a estar en televisión. Coño, al fin, una buena noticia, puñeta, porque de verdad, y esperamos que se ponga mejor y en este año nos confirme también su salida de la radio. Claro que sí, claro que sí. Y de las redes, y de la vida. Un booster, bendito, él me sigue ahí. Él fue el quinceañero de mi sobrino. Él ve mi story, yo lo veo. Viste, cabrón, yo creo que yo no sé, estás pendiente para sacar contenido para tu porquería show. Adentrándonos en noticias del género urbano, aseguran que las expresiones de Randy del dúo Joel y Randy pueden ser consideradas como maltrato psicológico. Y yo estoy seguro que algunas de sus canciones también. Así mismito es, por algo le dicen Randy nota loca. Con K. Que hablando de notas locas, el señor Bill Cosby anuncia su regreso a la comedia en el 2023. Anda pa'l carajo. No, espérate, no, espérate. Eso fue una reacción real. No pa'l carajo. Que hablando de notas locas, el señor Bill Cosby anunció su regreso a la comedia en este 2023. Uy, eso no suena como un anuncio, eso suena como una amenaza. Eso es así, y a mí me imagino que las autoridades estarán anunciando próximamente su regreso al acoso sexual. Y con razón, Bill Cosby expresó, cuando salga esto siento que podré actuar y ser el Bill Cosby que mi audiencia sabe que soy. Que todos sabemos que Bill Cosby es ese. Así que chicas, si están por ahí jangueando, ponganle tapita a esos tragos y disfruten del show. Pero en un lugar donde no tienes que ponerle tapita a tus traguitos es en Mande. Mande Restaurant en Isla Verde, donde yo, este es su servidor, va a estar hosteando un open mic de tacos y comedia todos los miércoles. Oh, wow, tacos y comedia. Eso es así, hay tacos y comedia. Lo escucharon aquí primero. Wow, 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 me puedo trepar. Sí, sí, seguro que sí. Todo el mundo se puede trepar. Si usted quiere sus primeros cinco minutos de intentar hacer reír a un público, usted me escribe y lo apuntamos en el open mic de tacos y comedia en Mande todos los miércoles. Así que las entradas son gratis, pero tienen que reservar con tiempo porque los espacios son limitados. Y luego de esas palabras de nuestros auspiciadores, que soy yo mismo auspiciando mi propio show de whatever. Si es mal nadie lo va a hacer por mí. Todo el mundo va y le da chavo a los reggaetoneros, ellos van, drogan mujeres, y uno acá hace showsitos de comedia para hacer reír y nadie te da un puesto. Esto está cabrón. Esto está cabrón. En Noticias Más Coloridas anuncian fechas del Orgullo Boquerón 2023. Honestamente, no entiendo cómo la gente encuentra orgullo en ser de Boquerón, pero para adelante. Eso es así, aquí aceptamos a todos como sean y como quieran ser. Puede ser de San Juan, blanco, negro, de Boquerón, no importa. Eso es así, aquí te queremos como quieras y queremos ese view tuyo. Y en junio ponemos, por un mes completo, ponemos el loguito ahí con los colores. Y en Noticias de Fitness, J. Fonseca rebajó una libra más. Eso es así, confirmamos esta información vía J. Fonseca mismo, que lo posteó como 45 veces. Oh, wow, 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 qué fuente más directa. Eso es así, aquí siempre se va la raíz de la noticia, Pablo, cómo... Qué ofensa. Pero hay que tirar... Estoy ofendido, Pablo. En Noticias Tardes, aviones derrumban las Torres Gemelas. Anda pa'l carajo. Yo creo que eso es todo por hoy, damas y caballeros. Gracias por sintonizar a este su noticiero a última hora con Oscar Navarro y Antonio Sánchez. Pero esta semana, Pablito, gracias por sustituir a Antonio. Gracias por tenerme, Oscar. Y muy buen trabajo viviendo aquí como nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que ya lo saben, esto fue A Última Hora, donde te damos la noticia tarde y A Última Hora. Buenas tardes, mi gente. Un placer de embriagarme delante de todos ustedes. Eso es así, nuestro corresponsal, Pablito, tiene un... Yo estoy bebiendo y Oscar se emborracha. Sí. Ha 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 ha